Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Cocina Italiana, bienvenidos a todos, besos y abrazos, chao, a la próxima videoreceta. Mentira, estoy aquí esperándote. Sabes que la fresa, la fresa es un fruto, fruto se dice, sí. Es un tipo de fruta de verdad muy, muy, muy sana. Si te la comes así, es espectacular. Está llena de vitamina B, D, K, 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 K. Bueno, todas también, Z, Y, mucha, mucha vitamina. Hace bien a los dientes, a la, ¿cómo se llama? Gengive. Encías. ¿Gengive? Encías. ¿Ah, sí? Esta que tienen aquí. Y, bueno, ¿sabes qué? Cuando yo leí este, hoy día en el periodo estaba así, digo, ¡Ah! ¡No te puedo creer! ¿Sabes qué? ¡No lo va a creer! ¡Sabía! ¡Casi se rompió eso! ¡Porque sí! Bastante, me va a ser muy útil. Entonces regresamos. ¡No lo puedo creer! ¡Ah! ¿Sabes qué? 100 gramos de fresa tiene solo, solo 40 calorías. Entonces, entonces, pobrecita, añadimos más calorías a la fresa. Vamos a darle un poquito de crema chantilly y un poquito de chocolate. Así que vamos a subir un poquito con esa caloría. Entonces, comenzamos esta maravillosa videoreceta. ¡Wow! Muy bien. Esto es un postre casero, muy simple de hacer. Esto se puede llamar postre a cuchara, cuchara, pero la verdad no es eso. No sé cómo se puede decir eso en español. Pero usted ya mira la foto y ya te da cuenta que es espectacular. Algo espectacular. Y de todos, todos lo saben hacer, todos saben el secreto de cómo se hace. Pero los jóvenes de la universidad en todo el mundo que no saben, ya lo van a saber ahorita. ¿Por qué? Porque ahorita no es como antes que la abuelita te preparaba esta cosita. Y esto es porque quieres, puede ser, salir con una novia o una niña. Ah, niña, ven acá. En mi casa yo te hago comer algo rico. Y siempre para eso, una vez que se come algo rico, yo te voy a comer a ti algo rico. Porque algo rico es rico. Y bueno, entonces, la primera cosa que necesitamos hacer es limpiar muy, muy bien para sacar de toda la tierra, toda esa impuridad, ¿ok? Limpiar bien en agua, bien, bien fría. Después vamos a ver los ingredientes y comenzamos nuestra reparación. Nata o crema de leche, 250 mililitros. Un limón, 50 gramos de azúcar, 25 gramos de gota de chocolate. Mira, este es chocolate negro, pero bueno, chocolate. Y de fresa, 350 gramos. Esto es esencia de flor de naranja. O sea, no es indispensable. Se puede utilizar, sale más rico. Si no se encuentra, le puede utilizar un poquito de esencia de vainilla o no le ponga nada. No hay ningún tipo de problema. Comenzamos cortando una fresa, así, y le vamos a sacar eso que está aquí, ¿ok? Esta parte, ven acá. Después la vamos a cortar así, en esa manera. Vamos a hacer un pequeño pedacito así. No tienen que ser muy gruesos, un poquito finos, pero son lindos que están un poquito largos, ¿ok? Así, en esa manera. Y lo vamos a poner acá. Cubrimos la fresa con el azúcar, así, en esa manera. Y también le añadimos el zumo de limón. Con una cuchara mezclamos bien, 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 para obtener esta que es una cremita, un juguito natural de fresa. Y, bueno, te explico, el zumo de limón, la acidez y el azúcar hacen un trabajo que van a extraer de la fresa todo su saborcito, ¿ok? Y esto va a ser como unos siropos, no sé cómo se llama, unos jarabe, bueno. Algo así, ¿ok? Mira, esto se puede utilizar mucho en pastelería, en repostería, porque es algo espectacular. Pero hoy día nosotros lo vamos a utilizar así. Una vez que lo ha mezclado bien, le ponemos una tapa y lo dejamos reposar por unos 15 minutos. Después lo vamos a probar, vamos a ver si está bueno, si le falta un poquito de azúcar. Aquí yo te voy a dar mi medida, pero si quieres usted, le puede poner un poquito más de azúcar, ¿ok? Si te gusta, un poquito más dulce, ¿ok? Nos vemos después de esos 15 minutos, 10 minutos, 15 minutos, que vamos a preparar rápido, rápido, la crema chantilly, porque ya estamos casi. Vamos para la prueba. Ok. Así, así. ¡Muah! ¡Muah! ¡Qué rico! ¡Qué bueno! Aquí en la crema de leche, la nata, le vamos a añadir una cucharita pequeña de azúcar micro e impalpable. Ok, porque son golosos. También le voy a añadir un poquito de esencia. Yo le pongo esto de flor de la naranja, pero usted le puede poner también vanilla o no le puede poner nada si te gusta así. Ok, en todas las maneras te va a quedar riquísimo. Ok, entonces después con eso lo batimos, 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 batimos hasta que se pone dura. Ta-da-da-da, ta-da-da-da. Está perfecta. ¡Gracias! ¡Gracias! Está listo. Mira, si estás triste, si tienes un restaurante, si te dejó tu novia, si te dejó tu novio, si no quiere o quiere o no se sabe, con ese, no es un plato, con ese postrecito así a la cuchara, va a ser muy feliz porque también el chocolate te va a dejar feliz. Le ponen un poquito más de calor, porque si no me daba mucha pena, bueno, los agradezco mucho por su atención. Les recuerdo de suscribirse a mi canal, de compartir este video con todos sus amigos y darle un like, 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 uno, no más, porque si le das cuatro veces, le pone y le saca, le pone y le saca, entonces estoy sin. Tienes que ponerle una sola vez, pero cuando lo pone, póngale duro, dale, aplasta, pero una sola vez, porque si le pone dos, lo pone y lo saca, y eso no es bueno. Ahorita lo vamos a probar y, bueno, besos y abrazos, nos vemos en la próxima video receta, los quiero mucho, chao. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Me puse un poquito, ¡muchas calorías! Mm-hmm's, mm-hmm's! Mm-hmm's, mm-hmm's, mm-hmm's. Panamata... ¡Mmm! El chocolate... ¡No! Chocolate en pasta... ¡Fresa! ¡Francola! Chocolate... ¡Fresa! ¡Bravo! ¡Mmm! ¡Chao! ¡Mmm! 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 ¡Mmm!